Hola que tal mi gente, soy Caramelo que edita, no preocuparse, ahora os dejaré con el querido Caramelo que graba gameplays y hace todos esos comentarios y gameplays en directo, en vivo Pero antes deciros que Eneba nos ha vuelto a convencer, ¿con qué? Con sus pedazos de ofertas compañero Tiene como veis, por ejemplo, Red Dead Redemption a 50€, pero ojito, ojito porque gracias obviamente a Eneba nos han hecho este pequeño favorcillo, este pequeño descuento Y si ponemos aquí arriba Black Friday y lo activamos, ¿sabéis qué pasa? Que por ejemplo el juego de Red Dead Redemption que estaba a 50€ baja a 45€, no se cuentan 15€ sobre el precio inicial Esto ha sido una promoción que bueno, desde ya decir que gracias a Eneba por esto porque ha sido a muy poquitos youtubers lo que nos lo han dado Así que si entráis en el link de abajo y ponéis aquí arriba Black Friday, ¿vale? Le ponéis por aquí Black Friday, desde ya le dais activar ahora Y tendréis, como acabáis de ver justo por aquí, hasta un 90% de descuento en juegos ya descontados Pero bueno, esto es una maravilla, oye, esto es una maravilla Aceso exclusivo a ofertas por tiempo ilimitado, juegos más populares, es decir, en los juegos más famosos o los más vendidos en este caso están rebajados Fíjate, el FIFA de 60€ pasa a 35€, what the fuck? Así que dicho, si queréis tener los mejores juegos en este caso rebajados y el mejor precio en Eneba Pero ya no solo eso, sino que es que encima si pones Black Friday, toma, un pedazo de porcentaje descontado en todos los juegos más tochos Nice, lo dicho, un placer y ahora sí que sí, os dejo con el caramelo grabador de gameplays ¡Hasta ahora! Muy bien, chavales, el caramelo y estamos en Rainbow Six Age Estamos con el Gensheet de Pablo ¿Qué pasa Pablo, el Gensheet? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal tu vida de Genshitero? Vamos impresionante, señor Gensheet Caramelo Muchas gracias Pablete, me lo seguimos ¡Ay, un vigil! Vale, está en la zona de... ¿Cómo se llamaba esto antiguamente? Pues no lo sé, caramelo, yo estoy jugando con guantes que eso es la nueva novedad La nueva novedad ¿Está siendo el reto a la momia o qué? Sí, mi paso es jugar con guantes, es lo peor que he visto en mi vida Yo creo que lo peor que hemos visto... Ah, perfecto Madre mía, el pobre este media hora ¡Uf! Se ha salvado, se ha salvado, vamos, vamos, Glass, vamos En fin, estamos en el nuevo mapita, estamos en los TS, estamos con Kali Let's go Vale, ya no sé ni lo respawn que hay aquí, tú No sé ni lo respawn que hay aquí, tú Pues eso, nuevo mapa, caramelo, ¿qué opinas de nuevo mapa? Ya que llevamos unas semanas viéndolo, jugándolo Bueno, jugándolo, no sé tú, pero yo habré jugado dos veces en este mapa Ah, yo he jugado bastante ya ¿Qué te pasa en el micro? Se escucha como si estuvieras en una lata ¿En una lata? Sí Madre mía, y que salgan todos y nadie se le cuenta, tío Ya Estás mirando a la ventana como uno... Se me escucha mal, en serio ¿Y ese...? ¿What? Eh... ¿Y esa bugada del Vigil? Le he pegado un tiro, lo he herido, pero no se ha movido Se ha quedado en el mismo sitio y quieto Me refiero que se ha quedado bugado, está la animación de pie Madre mía, cómo está Kali, tú Hostia, es el rata detrás del escudo ¿Será ratón? El escudo al fondo, al fondo, en el pasillo Eh, class, go inside, está en planto Madre mía Ya, ya, go inside, please, go inside I'm losing Madre mía Sí, sí, sí Impresionante Lo he visto disparar y he dicho Digo, sí, sí, por favor, digo, vete a plantar porque te he visto disparar y... Madre mía de señor hermoso Venga, va En serio, lo del Vigil ha sido... Yo creo... Ah, porque, tío, tiene 300... Fíjate Fíjate Tiene 300... Bueno, antes no Tiene 340 de pin, tú Por eso, le he pegado un tiro Lo he herido Pero es que en su animación también no había visto nada, ¿sabes? O sea, el tío estaba como si estuviera apuntando O sea, le he pegado un tiro Lo he herido y sigue apuntando, tío Súper loco La verdad Qué locura Qué locuelos somos aquí en los TS ¡Uf! ¡Qué locura! ¡Qué alborota! Madre mía Qué de cositas nos pasan aquí, ¿eh? ¡Uf! Por esto, hace poco salió una imagen Que fue como un meme En plan... En plan... En plan, si no me quisiste... Bueno, en verdad no era así Pero yo como lo pensé Fue en plan Si no me quisiste así No me querrás cuando esté así ¿Y qué pasa? Salía la imagen de Grislock ¿Vale? Y al lado salía la imagen de Cali Porque Cali se parece un montonazo a Grislock Pero como mucho más... Es verdad Mucho más fitness, tío No sé... Mucho más fitness A ver... Cali no tiene mucho músculo Así que es verdad que está normalita Bueno, Grislock que no... Grislock, a ver... Grislock que es que la pobre yo que sé Tiene exceso de músculo, a lo que me refiero Está mucho más fit No, pero... Ahora en serio Que la vi y... No sé de qué iba el meme exactamente No me acuerdo Pero no era lo que yo pensaba Y dije... Hostias, en plan... Si no me quisiste así No me querrás cuando esté así La habré puesto justo ahora, ¿vale? Sí me acuerdo Seguramente no Pero bueno Igual sí No se sabe Se ha caído Ah, no, te voy a seguir de 300 de ping Escucha, eso es una baja fácil Que te cagas, ¿eh? Pues sí Uy, madre mía Si no... Espérate, que no iba de tú Ni a por el mapa Me iba a salir del mapa Te pongo un título para vídeo Carámelo Venga, perfecto Seguimos ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? Para copiarse No sé qué... Yo tengo título Siempre igual Va a ser el del guiri Este todo bugueado, tío 300 de ping Me había pegado un droneo aquí Ese, ese, ese Yo creo que es ese Ah, no, ese, no Toma, ya A tope, a tope Ah, que lo tengo detrás Del escudo a la izquierda Pegado Pegado Cuando mates a uno Di Vale Oclea, cojones No, no El 300 de ping, un flick Aquí el ratón, ratón ¿Dónde está el ratón este? ¿Quién es? Yo me di ahora siguiendo Digo, ¿dónde está el ratón este, tío? A ver, están echando las culpas al muchacho Diciéndole, da time, mira Es en plan, tío A ver, ¿qué haces tú con ese pen, amigo? ¿Half? ¿Tiene? No, no me voy a decir nada Me insulten No, pero es cierto, a ver, tiene Tiene 300 de ping, tío He hecho muchas gracias, como la he hecho, tío Poblete, esto hay que hacerlo más lento Llevamos 5 minutos y medio de partida Anda, que no comemos, soy mi gente No comemos Son 3 No, son 4 Lo que pasa es que uno no ha cargado Claro, el de 300 de ping Es que el de ping todavía no sabe que estamos en otra ronda Pobrecito Imagínate Se piensa que estás jugando todavía Algunas veces que nos encontramos gente con 1000 de ping Eso es más complicado Pero 300 y que no se le caiga Uf Es verdad Tío, que es que la primera ronda ha sido súper bestia Que le peca un tiro Digo, hostia, está bugueado, tío No, no, está bugueado Es que estaba 300 de ping O sea, en su cámara también le iba a pegar el primer tiro Ya lo ha matado, ¿sabes? Con dos tiros Es fuerte, tío Y cuando he visto Digo, hostia, tú, el de no sé cuánto de ping Y a tope Yo explico por qué, ¿vale? La gente que tiene ping alto Es decir, un ping bastante A partir de 120, 140 o de 100, ¿vale? Lo que le pasa es que no ve, digamos, la realidad tal y como es, ¿vale? Es decir, ellos ven todo mucho más lento Por así decirlo Entonces, para jugar con mucho ping Lo que tienes que hacer es jugar muy rápido No puedes quedarte pillando pixel Porque entonces tú vas a ver todo mucho más tarde Que es lo que le ha pasado al villi en la primera ronda Y por eso, literalmente Le he pegado dos tiros y el tío no se ha enterado Fíjate, el tío ha muerto Y ni se ha enterado de que le he disparado Claro, pero, a ver, una cosa que quería yo añadir de eso Es que, lógicamente, el juego es lo que se nota más Y el juego es lo que se nota menos Lógicamente, por ejemplo, Call of Duty Se empieza a notar mucho a los 200 de ping Cuando sobrepasas los 200 de ping Cuando estás en 150, 160, que yo lo he probado Tampoco es que se note mucho el cambio ¿Sabes lo que quiero decir? Cosa que en Remus Itch sí que se nota un poquito más A 10, 160, 180 de ping La verdad es que me tengo que ver Tengo que empezar a hacer la guía de los spawks de este mapa Pablo Que no mates, hombre Ya, 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 ya Se me ha puesto adelante Me ha puesto el gatillo Ya, ¿qué te digo? ¿Se me pone adelante? La verdad es que sí La verdad es que se podrán hacer bastantes spawks de este mapa Sí Te ha tirado, ¿no? No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no Hostia, corre, bro, corre Madre mía, tú Espera que me sirve Guau, dos tiras Estamos muertos Es impresionante, ¿eh? 8 minutos, Pablo Necesitamos que dure hasta el minuto 10 Perfecto Y fíjate que no he ido a matarlos Guau, estoy aquí fuera Calla, calla Estoy fuera del mapa A ver, voy contigo Corre, corre ¿Tú quién eres? Guamai Sí Eh, sí Se ha pa' la derecha, se ha pa' la derecha Corre Ah, la hemos liado, Pablo Ah, pero qué Qué pasa Están detrás, están detrás, ¿vale? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Eh! Genshit, díselo, Pablo Díselo bien fuerte Eh, le salve Espera, espera Dale, dale, dale ¿Dónde está, tío? Estoy cagado, estoy cagadísimo Pablo, estoy cagado Estoy cagado, Pablo No sé qué hacer Pablo, míralo ¿Qué? Aquí, está aquí ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué suerte! ¡Ay, Dios mío! Y yo, fíjate Iba a hacer un salto épico Y digo, hostia Mira, vamos a decir exactamente eso Dad I Cali What the fuck Pero en plan, vamos a hacerse los mayúsculas Porque es el mismo que antes ha dicho Go back Hello No sé cómo se escribe Kitty Kitty Online El mejor inglés, ahí lo tienes Please Impresionante El chaval que miente se ha ido, la verdad Pero bueno, mi gente Un placer Hemos estado haciendo un poquito de tiempo para llegar a los 10 minutos A Chanta O en inglés, que sería A Chantaisin A Chantaisin En fin, un placer Vaya bugazo y ese pobre Tío, qué mala suerte tiene él O sea, qué suerte tiene él de estar aquí en este servidor Y que le vaya 300 de pin Igual es un americano O a saber que se ha venido aquí Y le han puesto fino el culo Pero bueno Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós